La Misericordia, Jardín Funerario, en Prolongación Gómez Farías II, Local A, Colonia Lomas de San José, teléfono 419-690-3221 y servicios municipales a un costado de la presidencia. La Misericordia, Jardín Funerario. Se llevó a cabo un festejo por motivo del Día de Reyes organizado por Presidencia Municipal y el Sistema Municipal DIF, dirigido a los niños y niñas iturbidenses, en el cual se realizaron distintas actividades. Es así que se contó con una caravana de distintos carros alegóricos, el show del payaso espagueti, la presentación del cuentacuentos por parte de la Dirección de Educación y rifa de regalos. Asimismo, se realizó la partida de la tradicional Rosca de Reyes, la cual se repartió entre los asistentes. En este evento participó la presencia del Sistema Municipal DIF, Berenice Rico Merlo, quien resaltó la importancia de esta actividad y además invitó a los presentes a conservar las tradiciones que los mantienen unidos y que los acercan como sociedad. Resaltó que seguirán trabajando por la niñez iturbidense con acciones que promuevan su sano desarrollo para garantizar una vida plena. Para TV y Noticias, Ingrid Salazar.